Hola amigos, bienvenidos de nuevo al rincón criptográfico de Elliot en un nuevo vídeo. Comencemos. Estamos viendo Mirza, también era una moneda que hemos visto repetidamente en la pantalla y, sí, nos gustó. Aquí estamos en la fase de consolidación y buscamos una posible oportunidad para nosotros. Tenemos dos estructuras, estructura 1, donde volvemos a 0.000935 niveles de ca y luego encontramos soporte, o ya está formado aquí. Ambas estructuras nos llevan a un potencial crecimiento de precios. Todavía encontramos a Miriam muy interesante e importante, así que permanezcan atentos. Hemos experimentado cierta agitación en los últimos tiempos y es desafiante invertir en este mercado sin paciencia y perseverancia. Es crucial tener paciencia en este mercado durante al menos 2 a 4 años. No inviertan a la ligera, sí, y como dije, les traemos buenas noticias. Invertimos alrededor de 35 dólares en Solar World, que fue una de las mayores inversiones que teníamos. Lo compramos desde 35 dólares hasta 8 dólares, y ahora estamos subiendo nuevamente por encima de los 8 dólares, lo que significa que estamos en una baja de más del 75% en nuestra inversión. ¿Hemos tocado o vendido algún centavo? No. Ahora la situación está en punto de equilibrio con una oportunidad para el próximo repunte, donde podemos vender en cualquier lugar entre 140 diagonal 200 a 400. Definitivamente, nunca capturarán todas las monedas en el fondo, pero necesitan mostrar su estrategia y su paciencia y su fortaleza, y solo entonces tendrán seguidores. El mercado cripto siempre es uno, tenemos Betchain con nosotros, que también compramos. Aquí, permítanos decirlo claramente, que compramos Betchain de tal manera que no colapsamos completamente en esta área. No tenemos nada desde 12.8 centavos. Nada ha cambiado en la visión, ahora está justo en la caja objetivo que hemos ajustado, y aún tiene espacio para llegar hasta 0.068, lo que sigue siendo un movimiento ascendente para nosotros hasta 12.16. Para Betchain, esto significa que todavía estamos fuertes y deberíamos funcionar. Luego, nos enfocamos en GLQ, que tiene dos opciones. En la opción 1, hay un rompimiento justo en el área de 12.4, y en la opción 2, hemos marcado que 0.003299 es muy crucial. Ambas posiciones llegan al objetivo, pero sería mejor si no se pierde el nivel actual. La razón es que si se pierde el nivel actual, aún puede obtener 0.0887, que solo es apropiado para determinar el stop loss, y es mejor mantenerlo en lugar de perderlo. Luego tenemos nuestro propio blog de Nexera, que seguimos viendo repetidamente. Debería ser muy fuerte en el futuro, lo que significa que esperamos que se mantenga entre 386 y 6 y 35 en la caja, por lo que en los próximos meses podría convertirse en un tema candente nuevamente. Todavía está muy bien construido y es barato comprar. El precio actual está entre 4 centavos y 133, y estamos hablando del 70% desde 200, lo que es muy importante. Aquí, podemos ver nuevamente más que un pequeño rompimiento, como dije para el día. El momento de brillo alto aún puede venir, así que estamos muy contentos con eso. Les deseamos un hermoso lunes. Nos vemos de nuevo. Adiós, muchas gracias.